Además, sembrar torturas a su alrededor. Asimismo, acompañan de los hijos que recién llegan al mundo, los guaguas, y se los lleva al lago para que éste los conozca y a su vez, estas guaguas, cuando se conviertan en hombres, sean los runas que cuidarán la cocha runas. Muy bien, vamos a recibir con fuertes aplausos a los niños de primer grado de primaria. Ellos harán su presentación y aquí ya los tenemos. Fuertes aplausos para los niños, para que ellos estén motivados, para que hagan su mejor presentación. Se están ubicando. Señores, siéntense. Siéntense, señorita. Le hacemos un llamado al profesor Juan de Dios. Invitamos al profesor Juan de Dios para que nos dé la ubicación de cada uno de los niños y la orden respectiva para iniciar esta danza, danza de las cocharunas. Muy bien, ya se están preparando, se están en su respectiva ubicación. En estos momentos vamos al inicio, a la danza cocharunas. Festival de la Peronidad 2017, 13-2017. Aquí la presentación de todos los niños de nivel primario y también de nivel... Y en breve momento daremos inicio a la primera danza. Le hacemos a los padres... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien, fuerte los aplausos para los niños de primer grave primaria.